¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, Dios te bendiga esta mañana. Gracias por acompañarnos. Estamos realmente llegando a la parte final de nuestro largo caminar con Neemías y hemos venido revisando su diario. Realmente el libro de Neemías es un diario, es una bitácora de los acontecimientos en las que él estuvo involucrado desde la respuesta al llamado de Dios para regresar a Jerusalén y poder restaurar la muralla y poder restaurar los muros que están caídos. Y entonces comenzar a ver no solamente una reforma en el ámbito natural de aquella ciudad, pero principalmente, como hemos ya visto, una reforma en lo espiritual. Esta es la gran obra que tanto Neemías como Esdras nos están planteando a partir del capítulo, más o menos capítulo 8. Y ahora cuando hemos llegado a estos dos últimos capítulos, el 11 y el 12, nosotros podemos observar claramente que ellos están ya viviendo en la ciudad, pero ahora están caminando y están buscando la felicidad. Una búsqueda válida para todos nosotros, pero una búsqueda inapropiada cuando los medios no son los correctos, cuando los medios en los que buscamos esa felicidad no son los adecuados. Entonces tendremos problemas, serios problemas. Así que yo quisiera pensar en este momento en la necesidad que tenemos de poder buscar esto adecuadamente. Y hemos estado siguiendo la huella en el capítulo 11 y 12 a cómo lo hicieron ellos. En primer lugar, y como ya lo señalamos por varios episodios, ellos no buscaron una posición. Gente feliz en Cristo, en el entendimiento del reino de Dios, son personas que no buscan una posición. Buscan servir, buscan usar sus dones, buscan estar al tanto de lo que Dios pide o demanda de ellos, pero buscan hacerlo de una manera real, de una manera genuina. Perdón, sin buscar una posición. Bueno, número dos, la gente que es feliz al entender lo que el reino nos demanda, es gente que sigue a líderes genuinos. Sucedió así en el día de Esdras y de Neemías y seguirá sucediendo así. Solo que vivimos en una cultura con animadversión hacia el gobierno eclesial. Hay muchas personas en nuestros días que ven con recelo y con distancia el hecho de poder tener líderes genuinamente llamados y levantados por Dios para estar al tanto de su avance. Bueno, con el paso de los años, y esto no lo digo porque sea el pastor de una iglesia local, realmente mi influencia es limitada al grupo, a las familias a las que pastoreo y algunas cuantas o pocas familias más a las que puedo ministrar a la distancia o que pueden escuchar alguna de mis enseñanzas. Pero esa no es una gran influencia. Entonces yo quisiera pensar en este grupo de creyentes, yo no digo que no sean creyentes, pero que siempre están con un recelo hacia la cultura pastoral, de no seguir hombres, de no escucharles, de no valorar sus enseñanzas, de no valorar lo que estos hombres hicieron por nosotros, posiblemente en el pasado, posiblemente cuando llegaste al Señor y te ayudaron a iniciar en el caminar de Cristo. Ahora pensemos en el contexto de Nehemias, la ciudad está retomando su ritmo, hay casas nuevas, hay personas conociéndose en aquel momento, pero inmediatamente ellos desean dedicar lo que habían levantado, el muro, las casas, el retirar del escombro, todo esto que había sido un modus operandis para algunos ahí en Jerusalén y que ahora está siendo retirado. Bueno, la mayoría pudiera pensar en un acto solemne de dedicación, en un acto eminentemente público, social, donde los medios pudieran llegar y reportar lo que está pasando. Pero más bien lo que encontramos es una fiesta de regocijo, una fiesta de regocijo para Dios. Observemos en Nehemias 12, 27 al 28. Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y cánticos, con símbolos y salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región, alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. Observa que el pueblo llevó a este grupo de líderes, levitas, cantores, hombres especializados en la materia de alabar a Dios y prácticamente les encargaron la celebración de este proyecto ante Dios. Bueno, realmente una de las grandes cosas que debemos de entender es que ciertamente todos somos sacerdotes en el Nuevo Testamento, todos somos ministros de Dios, pero también debemos entender que Dios sigue llamando, que Dios sigue dotando personas para ministrar la palabra de Dios. Seguir a personas que sabemos que Dios las ha llamado, las ha dotado, las ha capacitado para el ministerio y que vienen desempeñando produce seguridad en nuestras vidas. Bueno, cuando lo ves de manera objetiva, tristemente yo he visto a muchas personas querer levantarse en el ministerio de la enseñanza o de la predicación y fracasar. He visto a muchos hombres que han dicho, bueno, yo también puedo intentar plantar una iglesia y ser pastor. Y he conocido a algunos en sus etapas iniciales, cuando estaban plantando iglesias hogareñas o iglesias en sus hogares. Y rápidamente al oírlos hablar o al verles tomar las primeras decisiones, rápidamente me doy cuenta que no son pastores, que están queriendo hacer algo que Dios no los llamó a hacer, simple y sencillamente porque están incómodos en sus congregaciones, o simple y sencillamente porque encontraron una o dos doctrinas en las que sus pastores no creen. Y ellos ahora que han leído un libro y creen que ahora son teólogos y creen que pueden hacer esto sin que Dios los llame. Y a la vuelta a veces de meses o de años los he visto fracasar rotundamente. Bueno, eso me pone a pensar en que lo que está pasando en el día de Neemías es una realidad aún el día de hoy. Si Dios llama, si Dios dota a personas para hacer el ministerio, entonces nosotros hacemos bien en encaminarnos a poder servir al lado de estas personas, ser guiados por estas personas. Ciertamente en el libro de los hechos nosotros escuchamos que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero los apóstoles y más tarde los ancianos que estuvieron levantando, los diáconos que estuvieron levantando, hacen la función de poder alentar, edificar a la Grey, cuidar a la Grey, amar a la Grey. Y yo sé que el día de hoy hay tantos, tantos. Tú abres las redes sociales y te das cuenta que hay tanto desprecio hacia la figura pastoral. Y nuevamente vuelvo a decir simplemente, si Dios dotó a personas con estos dones, y si Dios nos manda y nos lleva a poder ser pastoreados, liderados, aunque la palabra liderear a veces suene tan humana. Bueno, lo que realmente vemos es que el Señor nos encomendó al cuidado de otras personas. ¿Por qué rechazar el modelo de Dios? ¿Por qué rechazar lo que Dios cree que es pertinente para nuestras almas? Entonces yo quisiera animarte a que consideres el hecho de seguir personas que tienen un llamado genuino de parte de Dios. Que no están allí por oportunismo, que no están allí por ventaja económica, que no están allí simple y sencillamente porque quieren ser el que manda, sino que son personas que realmente anhelan y desean pastorear la Grey de Dios. Esto es lo que Pedro, cuando escribe la primera carta, le dice a los ancianos de estas iglesias. Por tanto, 1 Pedro 5, 1, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco cometeniendo señorío sobre lo que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos, todos, eso incluye pastores, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, posiblemente tú me escuchas y yo no soy tu pastor, pero tienes un pastor en tu iglesia local. Hermano, eres bendecido por Dios. Si ese hombre te predica las escrituras semana a semana o en dos ocasiones, si ese hombre ora por ti cuando estás en un problema, si ese hombre está disponible para escucharte y aconsejarte, si ese hombre está allí supervisando de tu vida espiritual, y cuando ve que algo está caminando mal, te llama, te envía un mensaje, te pide hablar, sea agradecido con Dios por lo que tú tienes. Tú tienes hombres que genuinamente han sido levantados por Dios para cuidar de tu propia vida espiritual. Bueno, esto puede ser traducido de muchas maneras. Y aquí es la importancia de una cultura pastoral y también de una cultura de ovejas. Que las ovejas sepan cuál es la función que líderes genuinos deben hacer para ellos. No, no somos metiches profesionales. No, no somos castigadores. No, no, no nos estamos, no estamos deseando enseñorearnos. Estamos deseando servir. Y por lo menos de manera personal, estoy tratando de hacerlo de manera genuina y de amor, en amor, como lo hemos dicho en episodios anteriores. Qué maravilloso testimonio entonces, cuando esto es visto de manera real y los hermanos en una iglesia local crecen en ese amor. Así que, tristemente, creo que vamos a ver una cultura tan hedonista en nuestros días, que cada vez se separe más de este modelo bíblico, buscando otro tipo de modelos donde pastores y gente real y genuina no esté al frente de las congregaciones. Pero simplemente recuerda que este es el modelo que Dios quiso dejar para ser guiados por líderes genuinos. Como en aquel día que los levitas fueron atraídos a Jerusalén para ser guiados en adoración. Bueno, oremos. Señor, gracias te doy esta mañana, porque sigues levantando líderes genuinos para tu iglesia en este siglo. Ciertamente los hombres desprecian el modelo, ciertamente sé que hay tantos abusos que en el pasado se han dado de forma, usando autoritarismo espiritual en vez de autoridad, algunos queriendo ganancias económicas, algunos queriendo ser el que manda, pero que haya abusos no significa que tu modelo esté equivocado o esté mal. Entonces sigue levantando líderes genuinos y sigue nos dando el amor, la humildad para sujetarnos a ellos. Y mientras hacemos todo esto, como dice el verso 5 que hemos leído, nos revistamos de mutua humildad porque tú sigues resistiendo a los soberbios y dando mayor gracia a los humildes. Yo pido que nos revistas de humildad a pastores y a ovejas, a personas que realmente queremos servirte en todo momento. Hazlo por amor de tu grey, hazlo por amor de tu nombre. En Cristo lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tú eres un oyente habitual de nuestro podcast, nos encantaría que compartas tu testimonio con nosotros. Si fuiste alcanzado por el Señor a través de este devocional, o te ha ayudado para tu crecimiento espiritual, por favor, háznoslo saber. Te invito a que nos escribas en la sección de comentarios de Podbean, o también puedes enviarnos un audio, video o texto a nuestra página de Facebook CCBN Los Mochis. Y cuéntanos de qué manera este devocional ha bendecido tu vida. No olvides mencionar tu nombre y el lugar de donde nos escuchas. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como CCBN Los Mochis. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.